Aquí cuéntanos que nos depara la madre naturaleza, ya estamos en pleno otoño. Así es, y a mitad de semana, pero tenemos muchos cambios en la atmósfera, señores. Comenzamos aquí en el centro del país, condiciones muy severas, desde Kansas para nuestros hermanos en Texas, también hacia el oeste de Tennessee, como podemos observar, esto es un sistema frontal que viene pues permitiendo que esas altas temperaturas se desplacen, pero antes de traer condiciones placenteras, vamos a tener vigilancia por condiciones muy severas para ustedes en gran parte de Texas, también Oklahoma durante las próximas 24 horas, así que por aquí no se descarta la posibilidad hasta que se desarrolle tornados. La misma situación para mañana jueves. Señores, hay como un desacuerdo en las altas temperaturas, donde se supone que Agafrio hace calor, así tenemos de 15 a 30 grados por encima del promedio normal desde el medio oeste, todo el noreste del país, y todo lo contrario, en la costa oeste, ustedes estuvieron experimentando temperaturas bastante frías, de 5 a 15 grados por debajo de lo normal, pero todo eso llega a su fin porque en la costa oeste regresa el calor, cosa de la madre naturaleza, no tengo que ver nada con eso. Lo que sí, estoy vigilando muy de cerca este sistema, la tormenta tropical Philly en estos momentos se sigue moviendo, desplazando al norte a razón de 40 millas por hora, lo que tenemos actividad de fuertes lluvias en el Caribe, en Puerto Rico, así que bueno, mucha inestabilidad en el Caribe, especialmente para la isla del Encanto. Esta va a ser la trayectoria de la tormenta tropical Philly. Mientras tanto, nosotros en todo el centro del país, actividad de precipitaciones desde Oklahoma, ustedes en Dallas, durante esas próximas 24 horas. Tenemos algo de inestabilidad en el noroeste del país, pero lo que es ustedes en California, Arizona, sobre Las Vegas, iban a estar experimentando temperaturas muy por encima de lo normal. Ya para mañana jueves, este sistema frontal se desplaza hacia el medio oeste, llegando al sureste para ya cerrar esta semana de impacto, y el viernes nuevamente regresan las fuertes lluvias al noreste del país. Pero bueno, disfruten ustedes en el área estadounidense de New York, New Jersey, Connecticut, porque están con buenas condiciones del tiempo y buenas temperaturas. Esto de mi parte regreso con ustedes, chicas. Muchísimas gracias, Jackie. Y tenemos dos personas.